Corea del Norte anunció este miércoles que reabre las líneas de comunicación con Seúl, pero Estados Unidos desconfía de las acciones de Norcorea. Este miércoles, el régimen del líder Kim Jong-un reabrió un enlace de comunicación transfronterizo con Corea del Sur, señaló al Ministerio de Unificación en la última señal de que Pyongyang está ansioso por mejorar sus relaciones con Seúl, en medio de las tensiones sobre los programas nucleares del Norte. La medida se produce un día después de que el Sur propuso una reunión entre funcionarios de alto nivel la próxima semana para discutir la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de invierno en Pyongyang del próximo mes. La reapertura del canal de comunicación militar en el área fronteriza después de un paréntesis de casi dos años fue ordenada directamente por el líder norcoreano. La cascada de desarrollos transfronterizos comenzó el día del Año Nuevo, cuando Kim sostuvo en un discurso televisado a nivel nacional que su país está abierto a conversaciones con Corea del Sur sobre su participación en los Juegos Olímpicos de Pyongyang. La decisión contrasta con la creciente guerra de palabras entre Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el mismo discurso de lunes, Kim detalló que un botón nuclear está siempre en su escritorio para usarlo si Corea del Norte es amenazada por Estados Unidos. Trump replicó en Twitter el día siguiente y calificó a Corea del Norte como un régimen agotado y sin alimentos, antes de decir que el botón de Estados Unidos es mucho más grande y poderoso y que el botón sí funciona. Notimex.